Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este honorable congreso. Con el permiso de la misa directiva y de todos mis compañeros, me permito leer lo siguiente. Hoy alzamos la voz para llamar a la Unión, sumar con las acciones y generar concesos para defender el patrimonio de los habitantes del Estado de Quintana Roo que están siendo perjudicados por los excesivos cobros en la Comisión Federal de Electricidad. El pasado 24 de septiembre, por solicitud de una servidora y la diputada Linda Cobos, se hizo un exhorto en la Cámara de Diputados en la Comisión Federal de Electricidad para que se revisen las tarifas eléctricas que afectan a los habitantes de nuestras comunidades. Por parte de los diputados federales, Jesús Polmó, Mildred Ávila Vera y Adriana Teisier. Dos días después, el pasado 26 de septiembre, un grupo de legisladores por Quintana Roo nos reunimos con el director general de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México para gestionar la solicitud de valoración de la zona para las tarifas eléctricas para nuestro Estado, así como para detener el corte de energía eléctrica de los afectados. Entre los legisladores que estuvieron en esa reunión fueron el diputado Alberto Batún, la diputada Paula Pech, una servidora. Entre los diputados federales, Jesús Polmó, Mildred Ávila Vera, Patricia Palma, Ana Patricia Peralta, el senador José Luis Pech, y así como el presidente de la Coparmex de Cancún, Adrián López Sánchez. Y cuatro representantes del Comité Ciudadano, Alejandro Castillo de Bacalar, Hortensia López de Felipe Carrillo Puerto, Gilberto Gómez Mora de Tulum, y Cindy Blanco de José María Morelos, así como otros ciudadanos que también acompañaron a este comité. En política, todo suma, por lo que manifiesto mi voto a favor del presente exhorto como diputados y diputadas, estamos obligados a respaldar la demanda ciudadana. Como diputada, me he reunido con el Comité Ciudadano, en la cual participaron representantes de los poblados mencionados, que se han manifestado inconformes por los altos cobros que están realizándose por parte de la Comisión Federal de Electricidad de Consumo Energético. Cabe señalar que independientemente del cobro indebido que pudieran estar realizando la Comisión Federal de Electricidad, existe la posibilidad de revisar a la baja y poder reclasificar las tarifas domésticas, lo cual favorecería los hogares de los ciudadanos quintanarroenses. Para poder obtener una tarifa más favorable, es necesario realizar un trabajo de investigación con datos que nos ha facilitado la Comisión Nacional de Agua, que es la institución que determina en México cuáles son las temperaturas. Se trata de demostrar que la temperatura media mínima en verano es de 31 grados centígrados y que se alcanza el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando se registra la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más. municipios quintanarroenses como Cozumel y Puerto Morelos ya han sido favorecidos con esta reclasificación de sus tarifas de energía eléctrica. Ahora, sería cuestión de iniciar los trabajos de estudio pertinentes para poder conseguirlo para Bacalar, Otompe Blanco, Solidaridad, Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. A todos los ciudadanos de Quintana Roo les digo que la gestión va a continuar y no nos vamos a detener hasta lograr reclasificar las tarifas en la mayoría de los municipios del Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.